La China Suárez es una de las artistas más codiciadas del país. Su belleza encandila a todos y sus posteos de Instagram siempre estallan con la cantidad de comentarios. En medio de su ruptura con Razer King y su descargo por ser vinculada con un hombre de 60 años, la actriz lanzó una nueva indirecta. Suárez se mostró feliz a sus seguidores a días del estreno de su última película, en donde trabajó con el actor español que participó en La Casa de Papel, y tras haber acompañado a su hermano y a su cuñada en el nacimiento de su sobrina Mew dos días atrás. La nueva indirecta de la China Suárez tras convertirse en la soltera más codiciada la última ruptura de la actriz fue una sorpresa para el mundo del espectáculo, ya que la China había recibido un auto de alta gama por parte de Razer King por su cumpleaños. Sin embargo, parece que el amor venía decayendo desde hace un tiempo y la diferencia de edad influyó en la relación. Desde entonces, el joven de 21 años se distanció de los medios y las redes para enfocarse en él, mientras que Suárez dedicó alguna que otra indirecta que no hacía falta aclarar para quién era. Pero con el nacimiento de su sobrina y el paso de los días, las aguas se calmaron. Sin embargo, la actriz estalló luego de que la asociaran amorosamente con un hombre de 60 años. Dejen en paz a la gente. Llamé al señor que supuestamente dijo de mí que estaba con un nuevo novio. Una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner, fue parte de su indignación. Pero la actriz nuevamente se hizo presente con una reflexión sobre lo que significa el amor para ella y la responsabilidad afectiva que conlleva estar unido a alguien amorosamente. El amor es cuidar la fragilidad del otro como si fuera propia, compartió en su perfil de Instagram junto a un emoji de enamorada. La frase podría ser un claro palito para Rusher King, quien viene ignorando todo lo relacionado a su ex, y a todos que buscan conquistarla. Pero, como siempre, la China Suárez mantiene en privado la identidad de la persona a la que está dirigida el comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!